Muchas gracias. El director del hospital Robert Riccabral, Clemente Terrero, explicó que los niños intervenidos en esta jornada quirúrgica proceden de diferentes provincias del país. Los padres llegaron temprano con sus hijos a la unidad quirúrgica del hospital Robert Riccabral, donde especialistas en otorrinolaringología los operaron de amígdalas, adenoides y las más diversas afecciones de la nariz y el oído. Porque nosotros somos la institución pediátrica más reconocida y que recibe todos los pacientes de todas las regiones del país. Por eso debemos de darles respuesta a esos niños. Intervenciones que en el sector privado, según explica el doctor Miriam Box, tienen un costo superior a los 200 mil pesos, pero que en el Robert Riccabral se realizaron totalmente gratis. Así lo explica el doctor Clemente Terrero, director del centro. Este tipo de jornada nosotros tenemos que abastecernos de los insumos, de los medicamentos y todos los materiales que hacen falta para llevar a cabo este tipo de actividad. Que para el hospital es muy importante porque, como hemos dicho, reducimos la lista de espera y le damos respuesta a los problemas de salud de la población dominicana. Los padres de los niños y adolescentes beneficiados con los procedimientos valoraron la jornada. Bueno, yo me siento muy bien, ya que ella va a poder dormir mejor al respirar porque ya que no puede mucho respirar en la noche cuando duerme. Y va a tener ya menos gripe, gracias a Dios. A mi bebé lo van a operar de adenoides y las amíndalas, porque él es recurrente en amíndalitis, ya la tiene muy grande, se la tienen que extraer. Él me está haciendo crisis, hay veces que respirando se le ha ido la respiración por segundo, por eso la operación se la van a hacer hoy. Este es el cuarto operativo quirúrgico de otorrinolaringología que realiza el hospital Robert Riccabral para beneficiar a menores con afecciones corregibles. En la jornada quirúrgica participaron más de 60 personas, entre profesionales de la salud y voluntarios que asistieron a los padres de los niños intervenidos. Retorno con ustedes al estudio, Martina Espinal les informó.